Dentro del ciclo cultural que ya inauguramos a lo largo de este año, que aceptamos en plena faena, estamos muy contentos en esta ocasión de traer al profesor Néstor de la Llana de Rocha, porque tenemos juventudición ahí, aparte es un gran amigo, con el cual hicimos una enorme cantidad de eventos desde el 2013 hasta ahora. Y bueno, por supuesto, esta noche nos acompaña Leonardo Paez, que es un músico acá local de Maldonado, así que estamos muy contentos de contar con la generosidad de Leonardo, que siempre nos apoya para que se llegue a una disertación, no solamente sobre la obra del autor, sino también que vaya acompañado con un poco de música. Y bueno, este ciclo de Borges viene porque, como ya expresó María de los Ángeles, es el 30 aniversario del fallecimiento, y el consulado ha distribuido en dos etapas el homenaje. Hoy, la primera parte y la segunda parte va a ser el 23 de agosto, con el doctor Rodolfo Rabanal, que también es un argentino que vive acá, poeta, escritor, que nos va a dar la segunda parte, o sino otra visión sobre Borges. Así que va a ser, digamos, un acontecimiento conjunto. Obviamente, lo que es la importancia de Borges amerita quizás una visión doble. También formo parte un poco de la iniciativa y de nuestra innovación permanente que hacemos en el consulado en pos de la comunidad. ¿Por qué el 23 de agosto? Porque en realidad Borges nació el 24 de agosto, pero hoy, este año, el calendario es el día anterior, el 24, es la noche de la nostalgia. Entonces, lo hacemos un día anterior para que pueda venir todo el público a presenciar, que les guste las letras, a presentar acá en el consulado. Así que bueno, ojalá nos acompañen y estamos muy contentos, nuevamente, de hacer todas estas clases de eventos en el marco del Bicentenario Argentino, que va a ser el próximo 9 de julio. Lo vamos a festejar acá al mediodía.